Ok familia Se llama Lebranche, pescado de mar Es pura carne Ok familia Ante todo, muy buenos días Que darle gracias a Dios y gracias a ustedes Por seguirnos en nuestro canal Y tu sazón patio costeño Familia mira para el día de hoy Lo que te traigo, mira que elegancia Se llama Lebranche, pescado de mar Es pura carne Vamos a hacerlo frito Con una ensalada de cebolla, tomate Y yuca cocida, para que más familia Vamos a hacer un almuerzo aquí De rapidez familia, para que lo hagas En tu casa y no te de miedo Esto es rápido Bueno familia, aquí empezamos, vamos primero A descamar el pescado A preparar el pescado En Lebranche Oye familia, te iba a comentar algo Mira, algo sencillo para ti Sígueme en Youtube En Facebook En Instagram En TikTok En TikTok En todas las redes sociales Ok familia Bueno no te olvides Suscribirte Con eso me estás ayudando Para seguir adelante en este canal Y traerte mejores videos Con eso te traigo mejores videos Ok, vamos a ver bastante sencillo familia tú lo puedes hacer en casa también el señor te lo vende ya listo el que te va a vender el pescado te lo va a vender listo pero si tú quieres hacer acá en tu casa mejor a mí me gusta hacerlo aquí en la casa y me gusta porque me gusta manipular los alimentos que me voy a comer es una delicia es algo que le guste a uno familia está bastante congelado por eso está así un poco frío tiene hielito por dentro este pescado no tiene mucha espina por eso es que es muy elegante de un pescado de mar hay que dejarlo un ratito hay que dejarlo como 20 minutos aquí que él coja todo el sazón de la sal con a los sabores el sabor del limón y así para que agarre bien la sal hay que dejarlo un rato antes de ponerlo a freír aunque hay familia tú le echas sal a tu gusto a tu gusto le vas echando le vas echando sal como tú lo quieras aquí le echamos más o menos porque él ahora va a soltar líquido va a soltar agua por si acaso toca guardar pues queda salado ahí bien bacano mira bien bacano bien elegante esto es fácil y sencillo familia es muy bacano él aquí como él está botando el agüita de la él va a soltar sal no va a quedar tan salado rápido y sencillo familia mira esto ahorita lo dejamos aquí un ratico para que agarre la sal vamos a pelar la yuca con esta yuca se ve bacana ahí mientras que el pescado ya va cogiendo sabor nosotros vamos a ir pelando la yuca si se ve bacana la yuca se ve elegante va a salir buena si familia si como te digo ya sabes no olvídate este ok familia mira a ver ya estamos echando aquí la yuca mientras que el pescado va agarrando los sabores aquí le echamos un toquecito de sal y listo familia ok familia mira ya está esta yuca ve esta rajadita no se que se sabe cuando está la yuca mira como se quiebra solita esta yuca iba a salir a limita mira como se desarmó solita que elegante la que se deja comer solita mira se quiebra solita bueno ok familia ok familia nooo 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 Gracias por ver el video.